Le agradezco mucho a Mónica Langarica, abogada experta en temas migratorios, que nos tome la llamada. Abogada, muy buenos días. Buenos días. ¿Qué hay con todos estos rumores que se han desprendido en últimas fechas, Mónica, con el denominado efecto Trump en relación a lo que realmente sucede? Es decir, en términos prácticos, cuando cruzamos la frontera de México a Estados Unidos, por ejemplo, aquí en San Isidro, de Tijuana a San Diego, ¿qué atribuciones tiene la autoridad con nosotros? ¿Qué sí nos pueden revisar? Sí, es bien importante entender que los agentes de la migra de aquí, de la frontera, pueden preguntar cosas acerca de la ciudadanía de la gente. Pueden hacer preguntas de dónde nacieron, si tienen permiso de entrar y pueden revisar lo de afuera del carro. Ya lo de hacer revisiones de adentro del carro, de la persona, o sea, de lo personal de uno, ya la gente tiene que tener lo que se llama probable cause o causa probable, que es el estándar para prohibir que un agente del gobierno no esculque sin permiso. Uno que es residente permanente, por ejemplo, o ciudadano americano, obviamente tienen el derecho a entrar a los Estados Unidos. Han habido muchos casos ahorita de que a residentes permanentes les están negando la entrada a los Estados Unidos y eso ahorita es contra la ley y contra específicamente una orden de un juez federal de aquí de los Estados Unidos. Si uno tiene una residencia permanente y tiene el derecho de estar aquí adentro de los Estados Unidos, tiene que responder a las preguntas acerca de la ciudadanía, pero ya ser detenido bastante tiempo, tener sus cosas esculcadas mucho, ya viene siendo contra esa orden y la persona debería de tomar la información de lo que está pasando para luego meter una queja. Y una cosa que es muy importante es que una persona nunca, nunca, nunca debería de firmar un papel que se llama el I-407, que es el récord de abandonar la residencia permanente. A veces están diciendo que los agentes a fuerzas o con manipulación están haciendo que la gente firme estos papeles, uno nunca tiene que firmar ese papel. ¿Qué hay? Ahorita regresamos con lo de los residentes permanentes, porque creo que es de especial relevancia. Abogada, estamos platicando esta mañana de viernes con Mónica Langarica, abogada experta en temas migratorios. Me voy a regresar un poco a lo básico. ¿Qué pasa si cruzando el oficial de migración sí pide revisar, por ejemplo, una bolsa? Algo que es considerado así como un poco invasión a la intimidad. Si pide permiso, ¿qué debemos responderle? Por ejemplo, ¿me prestas tu bolsa para revisarla? ¿Qué debemos hacer? Bueno, las bolsas ya vienen siendo un poco, pues sí pueden revisar las bolsas, y realmente si uno no tiene algo que no quiere que encuentren, es como cuestión entre ahorrar su tiempo, la energía de pelearse con un agente de inmigración. Yo le recomiendo que pues sí dejen que revisen la bolsa. Ya cuando viene siendo una revisión de la persona de uno, o sea, que el cuerpo de una persona o lo de adentro del carro de una persona, si esa gente no ha tenido lo que se llama probable cause o causa probable, que normalmente en la frontera existe cuando los perros que tienen para olerse de droga, normalmente ese pago bocas de la frontera se establece con esos perros. Si eso no ha pasado y aún le quieren revisar adentro del carro o su persona, deberían de decir que no dan ese permiso y decir muy claramente que no dan el permiso y si lo hacen a fuerza, obviamente hay que evitar la violencia o que quieran hacer daño físico y hay que someternos, pero tomar toda la información de esa gente, del nombre, el tiempo, dónde fue, quién estuvo presente, quién lo vio, para meter una queja con la agencia. Porque muchas veces en estas situaciones tenemos que hacer también como negociaciones entre la seguridad física de uno y los derechos. Y obviamente eso no está bien y no estamos de acuerdo con eso, pero pues claro, siempre se tiene que dar prioridad a la seguridad física. Aunque creo que una recomendación sería obviamente no pelearnos, no comportarnos agresivos ni groseros con ninguna autoridad, ¿no? Sí, pero muy importante, o sea, quedar muy claro y estar muy claro de que no dan ese permiso, porque la manera más fácil que una gente puede justificar el haber esculcado cuando no tiene que haberlo hecho es cuando la persona le da permiso. O sea, que muchas veces llegan al punto donde uno dice, ok, sí, pues está bien. Ah, claro. Y en ese momento pues ya tiene permiso y ya uno no tiene como la fundación necesaria para meter una queja. Entonces, hay algo muy común, abogada, que sucede cuando cruzamos, por ejemplo, los turistas y es que vamos manejando y nos dicen, abra su cajuela. ¿Eso también entra en esta parte, en esta explicación que nos está haciendo? Eso tiene que ver con, porque ellos pueden hacer preguntas acerca de la ciudadanía y de lo que traen, porque según ellos también son la patrulla de Customs. Ok. Entonces, si está relacionado a una pregunta de qué traen de México, entonces sí lo pueden hacer. Muy bien. Es muy bueno entender eso y muchas gracias por ello. Me regreso ahora sí al tema de los residentes. ¿Qué es lo que está pasando? Ya le ha tocado atender casos de esta naturaleza, abogada, digo, de estos residentes que quieren cruzar y no se los permiten y sobre todo encaminar esta plática a qué deben de hacer cuando se enfrenten a una situación de esa naturaleza o parecida. Ok. Este, mire, lo que en esta semana, semana y media que acaba de pasar, el nuevo presidente de los Estados Unidos, ha firmado unas órdenes ejecutivas que efectivamente prohíben la entrada de personas de ciertos países, mayormente musulmanos. Este, y eso causó como un escándalo en los aeropuertos y en los puntos de cruce de aquí de los Estados Unidos, porque están llegando personas de estos países con permiso de entrar, que ya han sacado las visas, que ya han sacado, le han dado el estatus de refugiados y les están negando la entrada. Este, y eso debería, o sea, lo que está pasando ahí no está bien. Claro. Pero según eso, nada más debería de afectar a las personas de esos países musulmanes, este, o los países específicamente que están en esa lista. Pero lo que están viendo es que personas de muchos países están siendo afectados porque los agentes de Customs Border Patrol, de la migra, este, aplican lo que está pasando mal y dicen, no, pues, este, si tú eres residente permanente y tengo, este, una sospecha de que no eres una persona buena o que puedes hacer daño al país, pues ya voy a empezar a aplicar todo esto, lo que está pasando, aunque tú seas un ciudadano mexicano con una visa, y eso, eso está causando mucha confusión, la persona le está negando la entrada cuando no lo tienen que estar haciendo, y lo que uno debería de hacer en ese momento es exigir la entrada, este, decir que usted tiene el derecho de entrar, que residente permanente ha sacado su permiso de entrar, y que ya no quiere responder a más preguntas. Muy bien. En ese momento lo pueden pasar a la segunda revisión, y en la segunda revisión uno tiene que saber que siempre tiene el derecho a mantener el silencio y a exigir a una abogada o un abogado acompañarlos. Que eso es muy importante. Entonces, qué responder, qué no responder y pedir la asistencia de su abogado, creo que va a ser clave. ¿Hay referencia de algún caso de esta naturaleza en esta región abogada? ¿Es decir, por ejemplo, con México-americanos, con personas de, por ejemplo, Baja California, mexicanos que tienen su residencia en California, o solamente ha sido con estos casos de la comunidad musulmana? Sí, lo hemos visto con personas mexicanas, pero lo que yo he escuchado es que ha pasado en el aeropuerto más que aquí en la cruce. Muy bien. Hay que estar al tanto de eso. Lo que sí se ha escuchado aquí en la frontera es que personas que no tienen permiso de entrar, que están buscando el asilo, le están negando la entrada, y eso es totalmente contra la ley. Si uno no tiene papeles americanos, no importa, si no tiene papeles americanos, mica, visa, ciudadanía americana, si uno tiene miedo de regresar a su país de origen y se presenta en la frontera, tiene que decir eso muy claramente, y los agentes de la migra en la frontera no tienen el derecho de negar lo que se llama una entrevista del miedo, la creíble. No le pueden negar ese derecho. Y muy importante, buscar a un abogado de migración probado, ¿no, Mónica? Sí, organizaciones de confianza de la comunidad. Muy bien. Abogada, pues muchísimas gracias. Tenemos una enorme cantidad de preguntas del público, lamentablemente se nos acabó el tiempo, pero ojalá tengamos oportunidad de seguir con estas pláticas, informando a la ciudadanía y apoyándola también en estas situaciones que a veces se convierten en crisis. ¿Algo que desea agregar, abogada, antes de despedirnos? Sí, gracias. Lo único es que si pasan mucho tiempo acá en los Estados Unidos, si tienen familiares en los Estados Unidos, únanse a las campañas pro-santuarias. Hay ahorita una legislación en California que se llama la SB54, el Acta de Valores de California, que efectivamente convirtiera el Estado en un Estado santuario, que diría que la policía no puede colaborar con la migra. Si tienen el tiempo o conocidos o queridos acá en el país, que tienen el tiempo de unirse a esas campañas, por favor háganlo, es muy importante en estos tiempos.